Eva Bueno, estamos estudiando los estudios y síntesis de cada libro de la Biblia Estamos, en esta hora vamos en Esther ¿Qué significa el libro de Esther? Los síntesis de Esther Para los que no me conocen, mi nombre es Maribel Lara Bienvenido a todos El ministerio, la sangre de Cristo tiene poder Soy pastora de aquí Gloria a Dios Y vamos a ver, dice en el libro de Esther Su principal tema es la preservación milagrosa del pueblo de Dios Este libro registra una de las liberaciones que los judíos vivieron en su historia El temario desarrolla el destronamiento de Bastí La coronación de Esther El complot de Amón contra los judíos Su fracaso, la victoria del pueblo de Dios Y la institución de Amón contra los judíos En memoria de aquella liberación Esta historia ofrece un excelente ejemplo de la providencia de Dios ¿Quién predice lo que dice lo que ha de ocurrir y cuida de sus hijos? Como podemos ver, Esther es una mujer que fue usada para liberar a los judíos Porque habían mandado una orden de matar a todos los judíos Entonces vemos, ¿verdad? En Esther es una bonita historia Yo los invito a que la vean Bendito sea el Señor, aleluya Y vamos, el otro Es Job Muchos consideran que Job es una de las más antiguas piezas de interia Este libro junto con Proverbios, Ecclesiastes y Cantares Y Cantar de los Cantares Pertenecen al género zapitenciado Acá tenemos un mensaje revelado Donde prevalece la sabiduría de Dios En oposición a la humana Este patriarca, un hombre justo Se ve afectado por terribles aflicciones Ya que pierde De repente todas las propiedades Sus hijos, la salud Entonces sus amigos se dedican a la desacusación Teológica Del sufrimiento Comienzan a ver por qué razón le pasó A pesar de esto La fe de Job no flaquea Su consagración a Dios es absoluta El libro nos enseña sobre las artimañas de Satanás Y el carácter y la naturaleza de Dios La interpretación errónea del padecimiento humano Y cuál será el destino final y eterno De la humanidad Los últimos capítulos relatan Cómo le fue restaurada Su prosperidad Cómo es que después de la muerte de sus hijos La enfermedad Al final Job, verdad Le vuelve a prosperidad Le da otra vez materialmente Lo bendice en gran manera Y le da otra esposa Y hijos Y lo sana Bueno, era solamente un Dios solamente estaba Haciendo una prueba Con él Gloria a Dios Y así vamos sucesivamente Y los veo la próxima vez Vamos a ver los salvos Dios los bendiga a todos Y la paz de Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!